¡Vanessa Guillén, In The House! Bienvenidos a los cinco más. El tema de nuestro conteo es fundamental porque tengo para ti los cinco compañeros de trabajo que deberías evitar. Muy importante. En la quinta posición, por supuesto, para nosotros las mujeres esto es muy importante evitarlo. Y es ese goloso gordito. Ese que siempre tiene kilos y kilos de chocolates y dulces. Sobre todo en esta época, yo de verdad, yo tengo una que en su escritorio las gavetas las utiliza no para archivar papeles de oficina, sino la tiene como despensa de Publix. De verdad, esta es una exagerada. ¡Nam, nam! ¡Oh, nam, 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 nam! En la posición número cuatro está el enfermo. Esa persona de la oficina que siempre, siempre está enferma se sacude la nariz todo el santo día, tose y es alérgico a todo. No, no, no. De verdad que el enfermo contagioso tienes que hacerle la cruz. En situaciones extremas requieren soluciones extremas. Así que si no, lleva un tapabocas siempre al trabajo porque prevenir es lo mejor. En la posición número tres tenemos a la típica chismosa. Esa mujer malavíbera, chepacandela, que siempre tiene algún cuento de algún compañero o de tu jefe porque son así. Y por lo general son medio mitómanas y se imaginan situaciones para darle más sazón a la historia. Y ella sin escuchar sonido que salga de esa boca comienza a hablar y a hablar, taca, 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 sin parar. Así que mira mi amor, parece una radio loca, parece una radio loca. Así que cállate un poquito, sí. En la posición número dos de nuestro conteo, nuestro countdown de los cinco más de los compañeros de trabajo que debemos evitar a toda costa, es la pareja de enamorados que toda oficina tienen. Que entregan todo Años Luz porque, bueno, después básicamente están todo el día viéndose a los ojos y confesando su amor y pierden el tiempo y entregan todo súper tarde. Pueden por favor, de verdad, dejar de mirarse por al menos cinco segundos y darse cuenta de lo increíblemente fastidiosos que son. Aléjese de este tipo de pareja. Y yo de verdad, si ustedes son una de esas parejas, les aconsejo, vivan un poco más. Además, arriesguense, arriesguense. Almuercen un día sin su pareja, solos. Y de verdad, busquen ayuda profesional, pero urgente. Y en la primera posición de los compañeros de trabajo que debemos evitar es aquel que no usa desodorante. ¡Asco! ¡Hueles mal! Ese personaje que se cree salido de una película hippie de los años 60 y piensa que es mejor no bañarse en vez de oler bien. O ese tipo que es ecológico hardcore, que hace protestas en contra de los desodorantes porque dañan la capa de ozono y ese tipo de estupideces. Pues no, yo les tengo noticias. No todos los desodorantes son de spray. Hay miles y millones de formas desodorantes que no ocasionan ningún daño al medio ambiente. Y bueno, si quieres ser súper natural y no contaminar tu cuerpo, pues de verdad, no es nuestra culpa que tu olor natural sea tan asquerosamente penetrante. Por favor, aléjense a toda costa de este compañero de trabajo y además que crean mala fama. Van a pensar que eres tú el que huele mal. Esto es patético. A ver, ¿tienes más countdowns para mí? Escríbeme usando el hashtag Los5Más a mi cuenta personal de Twitter, arrobaVaneguillén o puedes hacerlo también a través de nuestro Facebook fanpage SoyTV. Chao.